¡Vaya! ¡Miren quién decidió venir! Me preguntaba si ibas a llegar. Bueno, no hay por qué esperar. Aquí tienes. Gracias por tu ayuda, soldadito. No creíste que eso lo era todo, ¿sí? Está bien, ya entendí. ¿Espacio personal? Con una condición. ¿Puedes venir mañana a la noche? La casa va a estar vacía y yo estaré sola. ¿Qué? ¿Me vas a asfixiar si te digo que no? Suéltame ya, ¿sí? Solo si prometes venir mañana por la noche. ¿Trato? Sin promesas, pero lo pensaré. ¿En serio, Loras? Bornearé la mejor pizza que hayas tenido. Con Marsh, Lush, Mille Asado, Shelly en trocitos, solo los mejores ingredientes. ¿Qué crees? Pues, no conozco nada de eso. ¡Ay, eres tan adorable! ¿Lo sabías? Déjamelo todo a mí. Será genial. Descansa. Si es que puedes.